Música Estamos ubicados en el departamento de Antioquia, exactamente en el norte de Urabá, en el municipio de San Juan de Urabá. En la mitad del territorio, en una parte hermosa, maravillosa, con un ambiente cálido, bastante calorcito que hace en esta zona, pero es gente muy amable, resiliente, con muchos problemas de violencia y con todos esos problemas de inseguridad. Música Tenemos un problema de acceso de vía, no nos permite llegar, tenemos un puente caído hace más de tres años. Cada vez que llueve, nuestros estudiantes tienen problemas para pasar. A mí, personalmente, me toca tirarme agua aquí en la quebrada para poder llegar a mi lugar de trabajo. Entonces, son muchas dificultades geográficas de locativa y de acceso que tenemos acá en nuestro corregimiento. Música Hay días que no me mandan porque la quebrada está crecida y es peligrosa. Cuando llueve, no hay clase. No hay clase porque las vías de acceso, en algunos casos, tienen unas quebradas que se crecen y se vuelven peligrosas. Música Adiós Cuando se me comunicó que este iba a ser mi lugar de trabajo y vi la infraestructura del colegio estilo megacolegio y dije, uy, voy a un lugar que debe quedar cerca de una ciudad. Y cuando estaba entrando, dije, Dios mío, esto no es lo que yo me esperaba. Que a pesar de que tenemos una infraestructura divina, hermosa, tenemos muchas necesidades, no contamos con agua. Este colegio no tiene agua potable. Música Se van a dar cuenta que la biblioteca es un, solo es un lugar lleno de muebles viejos, pero biblioteca como tal no es. Música El estado de la biblioteca es un estado todo deplorable, no es la biblioteca que debería ser para una institución como esta, que es una institución con unas buenas instalaciones, no está dotada. De hecho, los libros, uno observa en los libros que hay, están en un estado deplorable, algunos comidos por comegenes. Libros viejos que no tienen que ver nadita con lo que tienen que, la disponibilidad que tiene el profesor día a día de tener un texto que le facilite su clase, eso no lo resuelve la biblioteca. Música Hemos tenido capacitación para docentes frente a los progresos de enseñanza y aprendizaje en el aula, hemos tenido capacitación desde el CTA en formación en las TIC, entonces estamos aquí, seguimos en la lucha con muchas dificultades, pero sí agradecer mucho al CTA por su acompañamiento, nos han estado acompañando, nos han estado apoyando. El tema que vamos a trabajar hoy es descripción. La gallina ciega se puede tropezar, quien toque la gallina tendrá que contestar. Luis nos va a contestar, Luis, ven, ¿qué me puedes decir de esa imagen? Música Cuando yo quiero ver la palabra, la quiero ver bien hechecita, guitarra. Música Te faltó algo, mi aventura espacial. Los que leen un poquito no son capaces de redactar una oración y no tienen claro lo que es el artículo, la estructura de la oración como tal que le permitiría darle coherencia a lo que están escribiendo. Ellos cuando escriben en sus cuadernos, aún teniendo escrito la lección en el tablero, cambian las letras, cambian las letras y uno va y ve y dice, bueno, no están ni siquiera haciendo una transcripción correcta de lo que está en el tablero y no alcanzan a comprender lo que están leyendo, no hay aprehensión de la lectura como tal. ¿Qué fue lo que escribiste? ¿Cuál de los instrumentos escribiste? Una guitarra, ¿eh? Pero le faltó la U para que diga Gui, guitarra. Todas las personas, así no sea un cuento, deberían de aprender a escribir sus ideas, a expresar sus ideas y eso poder de alguna manera expresarlo a nivel de escritura. Entonces ese es el reto que tengo, en que mi trabajo pueda contribuir con eso. Me siento con un gran compromiso y lo hago con mucho gusto porque me gusta mucho esto de la docencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!